Los historiadores romanos hablaban de que los antiguos numantinos bebían algo parecido a la cerveza. Ahora esta bebida está de moda, sobre todo las cervezas artesanas. Y por eso el Ayuntamiento de Golmayo ha organizado su primera fiesta de las cervezas. Y nosotros, en la Ocho Soria, la vamos a conocer. Comenzamos nuestra ronda por esta feria y lo hacemos con una cerveza de la tierra. Se llama Caelia, Marcos Sanz. ¿Qué es lo que tienes por aquí? Bueno, pues tengo mi primera cerveza, que fue la tostada, la Caelia tostada. Después la de trigo, que es la que tengo en barril para esta ocasión, en honor al nombre de Caelia, evidentemente una cerveza de trigo. Y también he traído la edición especial, la Imperial Caelia, para el 50 aniversario del Dr. Cibago. ¿Cambia mucho la forma de hacer un tipo de cerveza o de hacer otra? El proceso es el mismo, lo que cambia son los ingredientes. Se cambian las maltas y los lúpulos y también la levadura para darle las características diferenciadas de color, de olor y de sabor. ¿Y qué tal es esto de participar en ferias como esta de hoy? Bueno, yo ya llevo cinco años y medio y ya he ido a bastantes ferias y a mí lo que me gusta es estar en contacto con el público y con los cerveceros. Es lo que te enriquece de estas ferias. Sobre todo, comentar con la gente tus cervezas, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y con los otros cerveceros lo mismo, tener experiencias, intercambio de experiencias. ¿Y por dónde van los gustos de los consumidores? Bueno, depende de épocas. Si estuviéramos en invierno les gustaría cervezas muy potentes como la Caelia Imperial o la Tostada, pero ahora en verano les gustan cervezas más ligeritas porque el calor necesita refrescar el paladar. Bueno, nada, muchísimas gracias Marcos. Con esa idea de cervezas fresquitas para refrescar el paladar nos vamos a conocer a tus compañeros en esta feria. Muy bien, gracias. Hasta luego. Continuamos nuestra ronda con Isabel Pérez y Cesela Cervezas de Aranda del Duero. ¿Esto quiere decir que la Ribera del Duero da algo más que vino? Pues estamos intentando porque la verdad es que no es fácil introducir la cerveza en el mundo del vino, la Ribera del Duero. Pero creo que poco a poco vamos abriéndonos camino, aunque sea despacio, pero llegando al paladar de la gente. ¿Y cómo lo hacéis? Por ejemplo, a través de ferias como esta. Pues sí, es un medio de darnos a conocer, y bueno, pues sí, sobre todo en el verano intentamos ir a las máximas ferias posibles para que la gente pruebe nuestra cerveza y sepa que estamos también ahí. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando prueba vuestras cervezas? Pues yo creo que hay un poco de todo. Nosotros ahora mismo tenemos dos referencias, cerveza blanca de trigo y tostada roble. Entonces, sé que tenemos un poco ya estudiado que la gente que es del norte le gusta más la cerveza tostada roble y la gente que es del sur le gusta más la blanca de trigo. Entonces, pues bueno, va un poco sobre gustos. ¿Y aquí habéis traído de los dos tipos? Sí, tenemos de los dos tipos. ¿Cuál crees que va a gustar más en Soria? Pues yo creo que la blanca de trigo. La blanca de trigo, porque parte del trigo que llevan esa cerveza procede de una cinta que tenemos en Ligeras, que es un cuadrito de Soria, que a la gente le llama más la atención. ¿Y existe ahora mismo una especie de boom de la cerveza artesana o esto llega aquí para quedarse? A ver, nosotros, vamos, nuestro deseo es que venga para quedarse, ¿no? Porque es un poco de lo que, vamos, por lo que empezamos este mundo, ¿no? De momento hay mucha oferta y poca demanda. Esperemos que poco a poco, pues, se vaya incrementando esa demanda. Y desde Becherril de Campos llega la cerveza Bressan con Christophe, que me da la sensación de que tú haces una cerveza que no es tan común aquí en Castilla y León, ¿no? Una cerveza de otra parte del mundo. Sí, tiene el colazón breton, pero es cerveza palentina. Yo soy francés, ¿vale? Al acento la he respillado. Y además tengo una diferencia con mi competencia. La levadura que utilizo es la levadura que utilizaba mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Y yo la cultivo es mía, ¿vale? Entonces da un carácter totalmente distinto y bueno. ¿Cómo empezaste a hacer cerveza artesanal? He llegado aquí en España hace 28 años. Y cuando he llegado, la cerveza española estaba bien, pero yo que he caído en la Cuba dos veces, quería cervezas típicas belgas. Cada día mi cerveza para mí, poco a poco, los amigos, poco a poco, poco a poco. Y oye, al final hemos montado un amigo cerveza. ¿Y cómo son las cervezas que has traído aquí hoy? Bueno, aquí tengo cuatro cervezas nuestras pinchadas. Tengo la Marie Fontana, que es una ale belgas de 8 grados. Tengo una esmeralda, que es una tostada tipo Ipa de 5 grados. Y después tengo una cerveza tostada picante de 8 grados y una rubia, voy a decir, normal. ¿Y como francés, cómo ves a los españoles? ¿Les gusta la cerveza? ¿Saben disfrutarla? Sí, bueno, es una pregunta trampa porque estamos en un país de vino, ¿vale? Y aquí en Soria, el vino, pero la cerveza cada vez se bebe más. Pero a mí me gustaría, es cuando entro dentro de un restaurante, no decir, ah, un estrangero porque este bebe cerveza. No, no, que toda la gente come bebiendo cerveza. No, ¿vale? El vino está bien, pero estamos en tiras del vino. Pero poco a poco estamos, oye, vendiendo un poco más a cada vez. Cristina Aldavero es quien va a dirigir la cata de cervezas. Y mi pregunta es, ¿cómo se dirige una cata de cervezas? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Cómo se hace? Pues una cata de cervezas como esta, tan multitudinaria, no es fácil de dirigir. Lo que vamos a hacer es una pequeña introducción teórica para conocer cuáles son los ingredientes básicos de una cerveza. Basándonos en nuestros ingredientes básicos, vamos a intentar determinar de dónde vienen los parámetros o aspectos de calidad. Como en cualquier cata de cualquier alimento, vamos a atender a lo que sería la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Hay muchos tipos de cerveza, hay infinidad de tipos de cerveza. De los aquí representados, bueno, pues hemos elegido los más interesantes para que haya de cada uno, por lo menos de cada tipo, de cada grupo, un tipo de cerveza para poder diferenciar los tipos de maltas, tipos de lúpulos y sobre todo tipos de elaboración. Bueno, aquí vamos a tener catadores que no son expertos, supongo, con lo cual, ¿qué es lo que van a conseguir saber ellos? Esta experiencia creo que les va a reportar. Bueno, experimentar primero lo que serían los ingredientes, ¿a qué saben los ingredientes? Entonces, experimentar qué tipos de cerveza existen en el mercado y por qué se llaman así o qué características tienen. Y sobre todo, afianzar o aprender cuál sería la terminología de la cata y el método de operación, es decir, cómo se cata un alimento, en este caso una cerveza. ¿Es más difícil o más fácil catar una cerveza que, por ejemplo, un vino? Sí, muy difícil porque realmente hay que tener una predisposición y hay que tener unos conocimientos mínimos para, por lo menos, haber olido muchas cosas, haber probado muchas cosas para poder tener una buena biblioteca de aromas y de recuerdos aromáticos, de recuerdos sabores. No obstante, bueno, no es difícil desde el punto de vista de que cualquier persona puede hacerlo y sobre todo a catar se aprende catando. Así que es una metodología que hay que practicar bastante. ¿Y cuál es lo más complicado en esta parte de catar, lo más difícil que puede ser? Quizá lo que la gente se queda más, no sé, le da más tiempo o de alguna forma se queda más perpleja con la infinidad de tipos de aromas, ¿no? Las vías retronasales, que es algo que confunde mucho porque es una especie de aroma que, bueno, que sube por la cavidad bucal hacia la nariz y que, bueno, pues que aporta muchas sensaciones que a veces no salen directamente en la vía nasal. Entonces, yo creo que es ahí donde la gente se queda un poco de tiempo experimentando y sobre todo, pues aprendiendo y a lo mejor dándose cuenta de cosas que cotidianamente uno no para pensar, pero cuando haces una catar te entretienes en buscarnos. ¿Y con cuántos catadores nos vamos a encontrar ahora y cuántas referencias van a poder catar? Van a catar ocho referencias que hemos seleccionado previo sorteo de todos los participantes en esta feria y vamos a catar alrededor de 50 personas, o sea, vamos a estar aquí catando. Va a ser una cata, para mí, un reto porque, aunque dirijo catas más amplias, una cata de estas características es compleja, porque en la tercera cerveza ya las cosas cambian de volumen y de sensación. ¿Cómo surgió la idea de organizar esta primera fiesta? Bueno, no hubo un momento en el que esto se fue poco a poco perfilando. Empezamos viendo a ver qué actividades o qué cosas podíamos hacer, un poco de dinamización del municipio, y se nos ocurrió hacer una feria de la cerveza que no es exactamente lo que hemos hecho, porque lo que teníamos organizado era otra cosa muy parecida, pero al aire libre. Lo que pasa que, bueno, con las condiciones climatológicas que se iban presentando, al final, pues hemos tenido que ir recortando algunas de las cosas y al final, pues ya ha quedado en una feria donde los fabricantes de cerveza están todos aquí dentro, pero también había otra serie de artesanos y de puestos que venían que lo hemos tenido que quitar, porque lo primero no cabían en este recinto y lo segundo no era una actividad compatible, porque, bueno, había algunos que hacían salchichas, había algunos que tenían que asar y estas cosas, y aquí, evidentemente, no lo hemos podido hacer. Pero, bueno, esperamos que para el próximo año, viendo ya cómo se ha desarrollado esta feria y viendo lo que teníamos previsto, nos acompañe el tiempo y poder hacer exactamente lo que queríamos, ya te digo. 15 fabricantes de cerveza artesana, una cata multitudinaria, un taller de elaboración de cerveza casera, son algunas de las actividades de esta primera fiesta de la cerveza en Golmayo. Y nosotros nos despedimos con mucho ritmo. Hasta la próxima edición del año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!